Hola amigos que tal, mi nombre es Jarlinson, les hablo desde Artes Unido Producciones, a continuación lo deleitaré con un cover del maestro Ricardo Montaner en versión sin bandera y quiero agradecerle a Artes Unido Producciones, a mi gran amigo David James por apoyar el talento colombiano, a Dreams Music y espero que les guste este tema. Y me quedé soñando con la ilusión a cuestas, con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón, en el baúl sin fondo de mis decepciones. Aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enrogecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas? Será, 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 será la luna. Será, 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 serán las ganas. Será, 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 será la luna. Será, 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 será la luna. Será, será, serán las ganas, será